Andando por viejos caminos, cruzando los hombres de aloños, en busca del que ha nacido, para revivir a todos. Quedamos junto al presente, honor, amor y alegría, por adorarnos por siempre, a Jesucristo y María. A la tierra ha llegado, Jesucristo por su amor, para ensalzar el pecado, para indicar el dolor, a rechazar el destino, siempre miramos por Dios, tu esperanza y la vida, como la luz nacerá. ¡Gracias! 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 Mi niño dónde está, en flores de pasto, pues ha nacido ya. Mi niño dónde está, en flores de pasto, pues ha nacido ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 nos conocían. Entre santos peregrinos, peregrinos, recitales peregrinos, no escapo de morata y morata, sino de mi corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, recitales peregrinos, no escapo de morata y morata, sino de mi corazón. Hasta la juana no peregrinos, ¡canta la juana no peregrinos! ¡A la canasta de núcleos de chavotes! ¡Canta la juana no peregrinos! ¡Veniles para San Doctorcal y la Sala! ¡Quépresa de la concesada! ¡Yo Scripture Hab cubedrico de la Juana no peregrinos! ¡Canta la juana no peregrinos! ¡Venile para San Control de la Junta de Junta! Castaña cubana, castaña chala, que me repano salde la posada Yo no quiero ni mi ocata, yo no te quiero es que me hagas mi hija No quiero que me hagas el vino, y de la discusión caer en el camino No quiero que me hagas el vino, y de la discusión caer en el camino Que si no le das, yo no te quiero, dale 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 Que siga de nada, que un paro de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!